Bienvenidos a Knock Knock Que no jugamos hace 1000 años Parte 2 o 3 2 Hice la primera parte y no la segui Es que era raro este juego Son los juegos que me gustan a mi Pero bien fumado Por eso Es que este es Dexter Pero así como mal Es que no acabo No Tenia que esperar Tenia que esperar que pasara el tiempo Tenia que prender el foquito Ay con que era? Con Q? Y la flecha No, que flecha si la flecha es Ah Para caminar abajo No para esconderte Eh nos va a agarrar el fantasma Señores No si te moris Si lo unico que hicio era volver a traer el tiempo Oh pero como coño era Barra? Esta barra No y habia una forma De que el tipo cerraba los ojos O iba asi O que se lo Por que no te podes ir? Hasta donde abramos? Loco yo quiero ir a las otras habitaciones Ah tal vez tengan que tocar Abrir En serio En serio tenia que tocar? Por que se apago? Prendelo Esta vez se quemó el foquito Nooo Por que te apagaste? Ah porque toque la barra espaciadora Para abrir un Puedes huir? WTF WTF Ah si se quemó Ah si se quemó Oh what? Oh my god Oh my god Por que mierda el zapado se lo acabo de encender? WTF Que hago? Que hago? En la historia de esto si se acuerdan Que el tipo no podia dormir de noche Porque habia cosas Escuchan eso ¿Qué significa eso? ¿Que se está acercando? Largo en la vida ¿Voy esto? ¿Pero por qué no te metes la...? Creo que el único modo Que tengo para verlo es con la... ¡No! ¡No! ¿Dónde me meto? ¡No! ¡Mira cómo me bajó el tiempo! ¿Qué era eso? Un pedazo de trapo era O sea, no tengo que estar en una habitación por mucho tiempo No todo esconde, no sé por qué, pero no todo esconde Bueno, creé algo para esconderte la... ¡Mira! ¡Ay! ¿Ves eso? ¿Sí? ¿Enciende la luz? No, dice que no lo veas Yo no tengo que estar mucho tiempo en la habitación, me parece Me gargo en todo Juego de miércoles Juego de miércoles ¿Pero creas...? ¿No creaste donde me tomé? Te cambié de habitación ya ¡No! 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 La cosa de... La cosa de... La cosa de Silent Hill o lo que sea La fucking Shepard, ¿eh? ¡No! Llega a subir y me pego un tiro No sube, ya tuve suficiente Pero... Ve acá... Es que ahí... Es que ahí... Esas cosas... Yo me... Me podría esconder Pero... Abajo de la cámara... Yo tengo que hacer que... Pase el tiempo, ¿entendés? ¿Qué? ¿Qué? It came in... Entró... No sé qué cosa... Pero... Dijo que entró... Eh... You thought about it... And... Now... It is inside... ¿Me puedo...? ¿Te puedes morir? No... Pero... ¡No! ¡Eh! 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 Te fuiste... ¡Eh! 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 Lo que pasa es que hay lugares donde te puede esconder! ¿Entendés? ¿Y uno es ahí abajo? ¡Claro! Pero hay otros lugares ¿Sí? ¡Eh! El prísimo pensé que estaba enfermo Pero no es el caso Estoy totalmente normal Sí Es como si estuviera convenzando algo Pero tengo tanta miedo de dejar la casa ahora Algo está realmente ocurriendo afuera ¿Quién es esa persona que está golpeando mi ventana? No hay árboles cerca Y él, no sé, la casa no sé qué cosa A mí me gusta mucho Nos vamos muy rápido Yo tengo que encontrar todos los relojitos que hay en la casa Para después hacer más rápido el tiempo Sabemos que arriba hay uno ¿Por qué está todo tan vacío acá? Es como si lo hubiesen limpiado Quien lo limpió fui yo Pero no me acuerdo de haberlo hecho Vuelvo así Esto, un caballo ¡No! Muy bien No, eso Cuando escucha voz rara Está grabando los bocos Ay, ves, hay cosas acá No, no, es la puerta que se muerda No, es la puerta de esa La puerta de dentro No, no es la puerta de dentro Si, yo estaba visito ¿Qué cosas acá dentro? No, no en todas No, no quiero bajar No estaba acá abajo ¿Qué te parió, bicho de miércoles? No, ¿será que yo te marco dónde está el reloj? ¿Qué cerró? Porque ese bicho está por ahí Uy, no me diría que te cerró fuerte Debe ser muy simple Yo veo Yo creo que es mejor dejarlos prendidos No, porque no los veo si no No, no te quito No, es que los detiene No, por algo se quema la luz No, hay dos Pero fumamela No, está Dos Fumala, chaval Bueno, en tu propia habitación ¿Por qué me hace gusto esto? Esa, si es risa Es como los focos, ¿eh? Pero acá va se complica más y estoy de segundo nivel Pero Necesito ojo en la cama hasta que pase el tiempo Ahí es como que obviamente hubo una puerta No, porque, mira, el tiempo va para atrás Si no, no hay más gente Uy, señor patas El bosque asusta dentro Pero mi casa es impenetrable Las luces apagaron y las ventanas no sé qué Es... I see you Mira, si prendo la luz Eso provoco Tuve que haber prendido esa luz Algo mal ocurría Realmente está todo mal en esta casa Otra vez todo es diferente ¿Me ha dado? El lobo Del lobo Si me ha dado Noooo Hey, se re nota que está ahí Ay, mi espantito Bueno, ya van a donde ya No entiendo esto, sinceramente Esta es alguna clase de juego Vuelve a mi infancia Te escondes y se siente como si el tiempo fuera hacia atrás El tiempo va hacia atrás, amigo Y te dice que es peor Vienen esas tipas o esas cosas, chalecos ¿Vienes a elegir? Y no vi un... ¡No! ¿Pero por qué no te vas a las? De esta debe ser la segunda Si, la vi de dos pa' comer ¿Por qué? No me puedo esconder en el mismo lugar ¿Viste esa bola? El aire es un truco ¿No? Y te apagó ahora Esa es la cuestión Algo va a estar haciendo mal No va a amanecer nunca, si Vos dale No, lo único que sé es que cuando apagás la luz No, no los ves, no es que no están Pero si no los ves no te pegas ¿Cómo que no? Y siempre es que nos pegas Y siempre que nos pegas que nos viva Es que lo viva Lo daría una bosta Prende ya todas las luces y no me atacaría el mundo Vamos a prender las luces Vamos a ver si no nos atacan así Es que si no estás encerrado por el bicho Te vas a ir jugando No, 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 no No, 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 no 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 No, no Tu chale con antibalas Con de loquero El as El as Ay, que coño Ya se re buggeo esta cosa Que me agarren mil veces así desaparece Lo que me que te pego Ah Mira Dejalo Si Porque me fue tan mal que me hice mirar miserable de miércoles No, dejalo Ey De eso basta el fog Mira ese bicho de miércoles allá arriba Yo no voy a pelear contra nada Mira chabón Mira chabón Mira chabón Estamos atrapados en este sueño tuyo No, no Solamente me estoy imaginando esto Eh Es causa de una persistente insomnio Eh Debería dormir Dormir chabón No Tener el fog Vamos a hacer la teoría tuya Vamos a arreglar todos los fog Es que el tema es que cuando lo rompe te mata Viste que estaba todo bien Y de pronto lo rompió El tema es que te caen los foguitos Porque se deben ser focos de esos baratos Toda la casa es un asco No puedo seguir No puedo seguir No puedo tener la luz Porque esto Por lo menos Esta esta mas cerca No hay que subir Yo me pregunto ¿Por qué se quemaron los focos? Dale Imaginate las cosas rápido Uy Me asusto ¿Por qué estoy haciendo todo esto? No Tal vez no es necesario Olvido algo muy importante Algo que debería no se que Mira aparte lo que debería estar haciendo Agarren las cosas Por favor quiero salir de este día Por favor quiero salir de este día Abre un reloj Abre un reloj ¿Qué mas fuego te puedes...? Ah, eran decoraciones innecesarias, ¿cierto? Son estos lugares para esconderme en todo caso ¿Por qué no he mirado por aquí por tanto tiempo? Ah, ¿ves? Ahí me podía esconder Abre un poco rápido No me veo que están ahí los beach No, yo creo que ahí es que está el reloj No hay uno que no está el reloj que está ahí No, están los tipos de chaleco Eh... Eh... Dijo que golpea las ventanas ¿Escuchás eso? Hay ojo, pintado en el techo Están rompiendo las cosas ¿Escuchas? Te estoy escucha Seguí cuando vuelva la luz Se refumó la vida el tipo ¿Qué pasa cuando uno mezcla las drogas? Las drogas son para tomarse por separado Otra cosa No, no, es que no No llego, no llego, no llego No llego No llego Lo dije Si, bueno, es lo mismo quedarse encerrando Ey, eso nos cago realmente Pero Si voy a estar eternamente ¿Sabes? Si es que hay ahí un reloj, como decís vos Es que no puedo bajar porque estás loca ahí abajo No Hay otra cosa acá Eso sirvió Ah, ve ahí me podía esconder Pero tarde Que jugo más extraño Si, el cual no puedo terminar Y más que nada me frustra eso Escucha, I can hear voices Si Si De abajo están todos los bichos De mierda Por lo menos Oh, el ojo El ojo lo puedo tocar La idea es que prenda la luz para evitarlo Cuando te escuchas Dove este cazar ¿Puedo escucharte? Mowning no es, eh Aullar Mow-jar No, es Mowning No, mowning Mowning Ah, si creo que ya es aullar Ey, ya esta, termina el día Siiii Mil años para termina un nivel de miércoles Deberías jugar este juego solo No, tengo este ¿Cómo que este? ¿Qué te pasa? Levántate 3 horas antes de El amanecer Sunrise es amanecer, ¿no? Di esto a ti mismo 3 veces No he olvidado nada Camina a través A través de tu Oscura casa Y prende la luz en cada habitación Vuelve a la habitación que comenzaste Cierra tus ojos Intenta concentrarte En la primera cosa Que venga a tu mente Si imaginas una cara Volverá la vida en tu casa ¿Eso qué es? Como un Un retor que sería Oh, qué bueno Avanzamos Medio paso fue eso Esta es la parte Donde estás en la zona oscura Esa que tenés que buscar la casita No Fue cuando salimos ¿Te acuerdas que salimos? Dime una vuelta Esto es lo que no sabemos Si esto es el sueño O lo otro es el sueño ¿Dónde se ha ido el diario? Recuerdo lo que Claramente haberlo puesto Abajo de mi almohada No lo entiendo ¿Eh? ¿Dónde lo pude haber escondido? La... Mi memoria no sale Para el orden así Esto es realmente extraño No, no importa Lo que haya ocurrido Necesito encontrarla Inmediatamente O no seré capaz De trabajar mañana Y no sé qué Porque me lo sé Cambio todo Pero esa era la escritoria De Amnesty No, no Volvimos a esta cosa Ahí está el reloj Es el primer reloj Que me muestran claramente Bueno, eso My old man Mi padre Me dio el diario Cuando era un niño O algo así Iba a escribir Me dijo que escribía Toda mi vida ahí Que al final de esa hoja Mi vida va a ser muy fácil Habla de metáforas Y yo te lo tomo muy integral Habla malísimo Bueno, entonces Es como que el tipo También escribió Metáforas Soy un worldlogist Esa es mi profesión El worldlogic De mira el mundo Puede ser usado Puede ser usado O sea El modo en que ve las cosas Puede ser usado Científicamente Dejad de bostezarlo No está tan mal Si no ves algo No significa Que no está ahí Eh, como estas páginas Pueden estar aquí No me gusta esto Para nada Alguien se metió A mi habitación Cuando estaba dormido Y se robó Mi diario Tengo que volver A ver toda la casa Otra vez Realmente lo necesito Algo así No, no, no Bien El tipo este Escribía Le dio el diario El padre Para escribir A todas las cosas Y él Hace todo Metafóricamente Y me parece Que no sé Si el tipo está loco Pero tiene un sueño Bastante feo No, eh No, tipo De Siren Hill Y mi padre Trabajó antes Aquí Antes de que yo Lo hiciera Antes de él Fue mi abuelo Y así Así prosiguió Pero el pasado No es algo Muy valioso Por eso Varia habitación Están cerradas Locos Y tanto lo odias Yo sé Yo sé Cual es el juego Es que A vos Si no hay disparo No te gusta No, no es eso Es muy raro No le encuentro Sentido Porque no tiene sentido Es como si vos Tuvieras Un trastorno Hay que dejar Las luces prendidas Aparadas No, pero es como si vos Tuvieras un trastorno De sueño Tan fuerte Que estás bien jodido Y esto no sabes Si es sueño O realidad Tienes miedo Y por eso Quieres volver a dormir Quieres seguir Y despertar Muchas veces Escribí El diario Para mí mismo Para mi antiguo Era solo un juego Ahora siento Que un extraño Planeando sus páginas El tipo este Está bastante mal Digamos ¿Notaste que el tiempo En este no sigue? Esta debe ser La parte del sueño Del tipo Algo se está salgando Al otro lado Debo apurarme ¿Por qué querés que hago? Yo no lo puedo Y ahora que tengo que buscar El otro No bad Están ocupados Durante el día Debo tomar Muestras De todo aquí Necesito verlos La composición Del suelo El aire El agua Las fauna Y la flora Bueno ya Pero yo Creo que no estás Como para trabajar En esta situación Necesitamos un tratamiento Psicológico ¿Qué fue eso entonces? Fui todo a buscar Para llegar acá ¿Viste eso? Había una nena Ahí Está yendo bien Creo que es para acá Vieron a la nena recién No he visto un carajo Es que tengo la luz Es que tengo la luz ahí Este juego no tiene lógica Es que el tipo está mal El tipo está enfermo No me cuenta Pero bueno es por eso O sea la historia la entiendo Pero el juego Viste cuando te atacan los bichos No tiene sentido Los tipos Es parte de su invención Si pero vos no me entendés Dejo la luz prendida O la apago La temática de Cisbol Eh ¿Cómo pasar el juego? Eh Pero si recién pasamos Avanzamos Si pero El objetivo es que se haga la mañana El tipo no puede dormir de noche Si yo si Pero No sé cómo hacer Que se haga la mañana Si el bicho nos come Pumala Se no sabe como si Digo Se te perdes No Acá está en el paso Pero vamos a volver a casa No Vamos a Con esto vamos a otro paso Ahí está Está el pedo Ay Dios mío Qué complicado este juego Bueno 27 minutos A él no le gusta este juego Estaramos 18 minutos En hacer la primera parte ¿Qué toca escape? ¿Qué onda? Estoy dormida a este punto Eh ¿Quién demonios sabe Que está ocurriendo? Me entro O caigo En la desesperación Eh La casa debería ser impenetrable Eh Necesito cerrar todo Y todo Y todo volverá A la normalidad Si esto me escape Ah Y el guardado Bien Gracias Se guarda Esperemos que sí Yo creo que así Decimos otra vez Oh sí Pero el problema Creo que tengo que agarrar Esa nena Porque ahora que me acuerdo Creo que había que agarrarla Porque habían hecho una guía No Es como que la nena Representa un recuerdo De tu infancia Bien Espero que le haya gustado Este extraño juego Lo dejamos jugar Porque es como A él no le gusta Y es complicado No, no Ustedes ven En el juego Ningún juego que me gusta A mí le gusta a él Es así Y viceversa también No A mí es cierto Shooter ¿Qué pasó con el zombie driver? No, el zombie driver Es como Bien lento No, no Está bueno En fin Nos vemos en otra parte De cualquier juego que hagamos Espero les haya gustado Si pueden Le dan like Y lo comparten Porque a mí sí me gusta Este juego A mí Chao